Vaya, Santana y dice ¿Cómo ves, güey, Giro? ¡Oh, oh! ¡Echaste! ¡Cheo! ¡Feliciano! ¡Sinupe, el ratón! Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete, oye Su gata lo va a buscar ¡Bonito! De noche brinca la verga ¿Dónde? Nena, oye que está vicaín de mi caos A ver si puede jugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no, 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 no No tan pronto está de fiesta Si no es tremendo Tiene que echar a correr Esto sí es serio, mi amigo Oye, qué lío Pero qué lío Qué lío se va a formar Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que a un ratón Un ratón De cualquier malla De cualquier malla Sale un rato Voy a llegar De cualquier malla De cualquier malla Sí sale, pero sale, sale un ratón De cualquier malla Sale un rato Voy a llegar De cualquier malla Oye, que todo sabe Que todo dice Que todo lo puede ser De cualquier malla Ayúdame mamá mía ahora Que ya estamos en la sazón Santana Bonaví Mesaví Jorge Santana ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!